Gracias Katherine, claro que sí, pasamos de este lado del estudio con los detalles de pronóstico del tiempo porque ya arrancó el fin de semana y seguramente usted ya quiere conocer las temperaturas y condiciones. Máxima 32 grados centígrados, ambiente caluroso, un cielo despejado, no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 8% y a las 22 horas habrá un ligero descenso en el termómetro, marcando la temperatura los 20 a los 22 grados centígrados también, una noche con un cielo despejado, sin pronóstico de lluvia y la humedad relativa en un 14%. Para el día de mañana, sábado, amaneciendo también con ambiente fresco, 13 a 14 grados centígrados el termómetro, por la tarde superando nuevamente los 30 grados alcanzando 32, un cielo parcialmente nublado, no hay pronóstico de lluvia, así va a continuar para el día domingo con máxima de 30, mínima de 14 grados centígrados y para la próxima semana le adelanto, estaremos amaneciendo con temperatura mínima de 17 grados centígrados, una máxima de 33, ojo, para el día martes ambiente bien caluroso, a hidratarse bastante bien, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 36 a 37 grados centígrados, con sensación térmica hasta de 40 grados, no hay pronóstico de lluvia, con mínima de 20 grados centígrados y el día miércoles máxima 34, mínima 16 y un cielo completamente despejado. Le comento, temperaturas y condiciones para la República Mexicana, allá para Tijuana una máxima de 27 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando los 15 grados, también para Chihuahua 26 con 4 grados, también está bastante fresco para este inicio de fin de semana en el transcurso de la noche, Mazatlán 26 con 17 grados, allá para Guadalajara, para el municipio de Celaya, las máximas de 28 a 29, con mínimas de 6 a 10 grados centígrados, para Acapulco calorcito, superando el termómetro los 30 grados, con mínima de 19 grados centígrados, en Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, también para Mérida tendremos un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas de 26 a 28, con mínimas de 16 a 18 grados centígrados, y en Cancún se activa el pronóstico de precipitación, ambiente bochornoso, la máxima de 25, la mínima de 21 grados centígrados, y así va a continuar este fin de semana sin descartarse la probabilidad de precipitación, ambiente fresco en esta noche para Torrión, 7 grados con máxima de 27, y ya para el territorio tejano, para Macal y para El Paso, las temperaturas máximas estarían rondando de los 25 a los 33 grados centígrados, con mínimas de 8 a 11 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente viernes.